Música Ahora si compartimos el ingreso de Pablo Falero al chequeo médico previo a toda jornada y las diversas conversaciones con los distintos entrenadores ya en la redonda y antes de montar Música Ya ahora nos cambiamos y nos vestimos de shock y acá vamos al servicio médico a ver si estamos Acto para correr Ahora acá el médico nos va a tomar la presión A ver si estamos en condiciones Si esto todos los días, cada vez que llegamos a todas las reuniones tenemos un control médico en los dos hipódromos Si la presión salta que estoy un poquito nervioso puede ser por las cámaras hoy Pero vos ya no te pones nada Bueno, no, gracias La experiencia hace que uno esté tranquilo Gracias doctor Hasta luego Bueno, ahora vamos a salir a redonda Vamos a pasar por el cuarto alternativo de shockey que tenemos para cambiarnos cuando corremos seguido Que acá tenemos una linda imagen de la Virgen de Luján La tenemos el cuarto secundario Para cambiarnos cuando corremos seguido Tenemos una imagen de la Virgen Que yo ahora mismo la traje Acá cuando vuelva de correr la primera nos vamos a cambiar acá arriba Para correr segunda Y de acá salimos a la redonda Acá esperamos hasta que tengamos la orden de salida a redonda Campeonazo Ahora acá nos vamos a salir a redonda Vamos a encontrarnos con el cuidador de la yegua de la primera De propietarios y vino Hola Ahí tenemos mi ejemplar Sí Que voy a montar en la primera ¿Cómo están? ¿Está bien? Eduardo ¿Cuidado, no vino? Sí, ahí también Bueno, ahora nos vamos a ir a montar Bueno, ya lo acompañamos a Pablo Gustavo Falero Durante todo el día Y en estos momentos lo vemos montando al competidor número uno En el paseo previo donde muestra su ejemplar Vamos a ver la carrera Bueno, en esta carrera no tuvo suerte Ya nos metemos en la próxima competencia Montando al número 14 Vamos a ver cómo le va Viene el 11 por adentro el 10 Últimos 350 metros A prueba El 1 mantiene cuerpo y medio de ventaja Sobre el 14, tercero el 6 A varios cuerpos Viene el 12 por afuera El 5 más atrás el 8 Es que se sigue quedando Desarruina ya los últimos 200 metros A prueba los 1.200 en 1 10, 30, centésimos El 1 se va afianzando en la delantera Con cuerpo y medio de ventaja Sobre el 14, tercero el 6 A varios cuerpos Viene el 3 por afuera El 4, 50 metros Para el disco Se impone el 1 con clara Ventaja sobre el 14, tercero el 6 Cuarto el 3, quinto el 4 Completa el marcador el 15 Y cruzaron el disco Se va perfilando lo ideal Pablo Gustavo Falero En esta competencia Lo vimos entrar en segundo lugar Llegamos de una y nos cambiamos Salimos enseguida para la otra ¿Cuándo corremos seguido, no? Bueno Pablo, ya terminando un día laboral Te queremos agradecer por habernos dado Ser parte de lo que es un día tuyo, ¿no? Bueno, bueno, la verdad que el agradecido soy yo Para mí es un honor poder estar con ustedes Y bueno, ojalá que este nuevo emprendimiento Sea un éxito y un beneficio para todos Muchísimas gracias Pablo, muy amable Bueno, gracias a usted Y espero que vean alguna victoria todavía La señal indicatoria de los 400 metros Lo viene haciendo por dentro del 8 La delantera En su busca el 13 Viene ganando terreno rápidamente El 11 por dentro del 5 En larga carga abierto Viene avanzando el competidor Número 1 de cuenta ya Los últimos 150 metros de carrera Con el 8 Mantiene la delantera Seguido por el 3 el 1 Y por dentro lo hace El competidor número 5 De cuenta ya Los últimos 50 metros de carrera Con el número 8 La delantera Seguido por el número 13 Pocos metros para el disco 8 con Clara Betaca por dentro El 13 luego el 5 Abierto el 1 Y cruzaron el disco Casi en el final del día Pablo Gustavo Falero Cumplió con lo prometido Pudo alcerse en una gran victoria Y sacarse la foto ganadora Ahí estamos Gracias Pablo En el último bloque Compartimos las victorias Más destacadas De Pablo Gustavo Falero Más destacadas Más destacadas Más destacadas Más destacadas Más destacadas Más destacadas Más destacadas